El programa de diversidades sexuales del municipio de Neiva, en articulación con la Universidad Surcolombiana, realizaron un cineforo en el Auditorio Olga Toni Vidales, todo esto dentro del marco del Mes de la Diversidad Sexual. El día de hoy hemos articulado una agenda con la Universidad Surcolombiana, estamos haciendo el desarrollo de un cineforo, enmarcado en el Mes de la Diversidad Sexual. Recordemos que desde el 2019 Neiva cuenta con política pública en diversidades sexuales y en la misma se ha dispuesto que durante un mes, de manera anual, se va a celebrar el Mes de la Diversidad Sexual con una agenda académica, cultural, deportiva y social. En el municipio se debe realizar de manera anual la celebración del Mes de la Diversidad y que este está contenido o digamos que está visto como un espacio de visibilización, de afirmación y de promoción de los derechos de las personas que pertenecen a los sectores sociales denominados LGBTI. Es así como el Mes de la Diversidad debe responder a un contenido social, cultural, académico y deportivo. La población sexualmente diversa también son seres humanos, son personas y que son dignos de acceso a todos los derechos que tenemos pues todos los seres humanos y que en pro de eso estamos trabajando desde la administración municipal para garantizar ese acceso a derechos. Pues estamos con el sector social LGBTI, población sexualmente diversa, chicos gays, chicas lesbianas que son los que estamos en este momento aquí pues visibilizando pues el tema del foro, del cineforo. Es lo más importante incluirnos, estar dentro pues de, pues dentro de, integrados dentro de un espacio cultural, espacios como estos que realmente necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!